Pero la decisión está tomada de que ese personal esté allí desde agosto. Yo ya intervení en los medios de comunicación diciendo que ese profesor, esa profesora estaba asignado y la verdad que no entiendo para nada. He estado en comunicación con la directora del centro, todo el mundo estaba preparado para recibir a los niños y ha sido una decisión unilateral de los padres y las madres. Esto está en conocimiento de la inspección educativa y en los próximos días veremos qué ocurre con este asunto. Ustedes saben que en educación las sustituciones son cotidianas. Hay alguien que tiene una baja, hay alguien que tiene un problema y hay profesores volantes, como su nombre indica, que van a donde está la necesidad. Hoy esa persona estaba allí donde estaba la necesidad y la persona definitiva estará, dependiendo del nombramiento, que se va a hacer mañana. Entonces estará el miércoles una persona. Yo desde luego creo que no hay ningún tipo de motivo para que haya pasado esto y creo que debe haber otros problemas que quizás no está conociendo ni la inspección educativa, ni esta consejería, ni la opinión pública.